¿Qué pasa con Julio Navarro Cárdenas? En ese momento están en un diálogo, es lo que les decía yo hace un momento, ya prácticamente los migrantes han tomado la medida, saben que haciendo caravanas, bloqueos y protestas, pues doblegan a las autoridades migratorias, que dicen ellos es un rescate humanitario. Las autoridades de migración aseguran que es parte de la política nacional que del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó, de una política humana, noble y darles apoyo humanitario a los migrantes. En este momento están dialogando, en este punto hay elementos del Instituto Nacional de Migración. Minutos están, pues les digo, dialogando, no son más allá de 200 migrantes que salieron en caravana, pero todo parece ser que va a ser lo mismo. En lugar de aplicar la ley, si es que vienen algunos irregulares, en lugar de darle seguimiento a sus trámites, como debe de ser, pues las autoridades parece ser que ceden a los chantajes y a las presiones. Hay protocolos, hay tiempos, hay migrantes que han estado esperando este trámite, pero hay quienes presionando de esta forma, quieren sus documentos de forma inmediata, tal pareciera que esto va a suceder aquí, lo que sucedería, si no ocurre otra cosa, es trasladarlos en los mismos vehículos oficiales, desplegarlos hacia Huixla, unos 30 kilómetros más adelante, y ahí hacer el trámite. Si sucede algo relevante, algo importante, si se da algún tipo de enfrentamiento, no dude usted que vamos a reanudar la transmisión en vivo. Por lo pronto comparta, para que la comunidad de las noticias con Julio Navarro Cárdenas crezca. Nos vemos y escuchamos, hasta la próxima.